Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para mi mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti mi amiga, mi esposa y mi amante 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 A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca se podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca se podré olvidar Y me crié sobre tus playas, nunca se podré olvidar Mi matamoros querido, nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca se podré olvidar Ysolamopián Mi matamoros querido, nunca se podré olvidar Mi matamoros quería impos exclusivamente Ifo no se podré olvidar Mi matamoros Mi matamoros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. A orillas del río bravo hay una linda región. A orillas del río bravo hay una linda región. Con un pueblito, con un pueblito que llevo, con un pueblito que llevo, con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón. Mi matamoros, mi matamoros, mi amante. Si nací sobre tu suelo, nunca te puedo olvidar, si me crié sobre tu playa, nunca te puedo olvidar, mi matamoros, querido, nunca te puedo olvidar. Mi matamoros, mi matamoros, nunca te puedo olvidar. Mi matamoros, mi matamoros, nunca te puedo olvidar. Mi matamoros, mi matamoros,antenca la examen en la mitad. Mi matamoros, mi matamoros. Mi mat 8 seант en una怎么了. Si nací sobre tu suelo, nunca te voy a breaksar todo el созido. Si nací sobre tu uyguo, con un momento te puedo olvidar. Mi matamoros, nunca te conoces. Mi matamoros, nunca te quiero olvidar. Mi matamoros, nunca te van. Mi matamoros, ya sabes si leaf que estás seco, 等等as en un Rio de Janeiro. Mi matamoros, ya sabes que sí,ант Unde tu sino o dueño. A orillas del río Bravo, hay una linda región, a orillas del río Bravo, hay una linda región, con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón. Y matamonos queridos, nunca te podré olvidar, matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar, matamonos de ellos puertos, nunca te podré olvidar, y matamonos del alma, nunca te podré olvidar, matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar, matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar, matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar. No vamos a olvidar, más amor está mal grifo. Nunca se from olvidar, más amor bello puerto. Nunca se from olvidar, más amor genial. ¡Pieta caballo! ¡Rito! Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas contentas Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero eso en vano empeñó que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo Por Dios que sí Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Por has de de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Por has de de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Y solo me has dejado Pero buenas noches ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.